¿Qué tal mis amigos? Bueno, pues como muchos dicen, ah, mi gente bella, para mi gente linda, bueno, pues en esta ocasión yo le voy a decir, ah, para mi gente fea, para mi gente linda, para todo tipo de gente que esté mirando este video, muchos dicen, para mi gente linda, y pues a veces los feos son los que más lo apoyan a uno, entonces en esta ocasión estamos trabajando para los feos, para los no tan feos, para los no tan peores, para todos, para todos estamos trabajando, le comentaba que muy pronto, bueno, agradeciéndole a todos los que se cambiaron a nuestro canal, miren, a nuestro nuevo canal Tecate Films, a TV, y bueno, pues le comentaba que estamos haciendo, que estamos haciendo, estamos a punto de estrenar la película Mujeres Disque de la Vida Fácil, y aquí le voy a... ¿Cómo se cae un celular? Así es como se cae un celular, entonces, ¿cómo es? Como uno lo recoge, uno lo recoge así, bueno, eso no estaba en el sketch, pero bueno, lo voy a dejar, dijo, dijo, dijo un camarada, dijo, muchos quitan cuando la calzonean, pero bueno, hay que dejarlo, a veces es gracioso, a veces es divertido, hay que dejarlo, y así sirve de que, te sirve para saber que eres un tonto, este, y bueno, pues allí tenemos de que, allí ya miró cómo se cae un celular, bueno, pues ahora no vamos a hablar cómo se cae un celular, mira, acá le voy a mostrar a la película Los Forasteros, mira, ahí tenemos al Roberto Torres, el tragabalas, bueno, así se hace el llamar, se le respeta su decisión, acá tenemos al señor Juanjo, tenemos a Chavita, tenemos al Bohemio, y bueno, les voy a estar mostrando unas imágenes de lo que van a esperar en Los Forasteros, ahí tenemos, mire, tenemos a Teresa Rodríguez, la potra de Durango, tenemos a Mendoza, la mexicana, y bueno, vamos a mostrarle a otros de los elementos que, que se esperan en esta producción, este, a María Patiño, un servidor, su amigo Carlitos, y bueno, ahí les voy a estar mostrando, estas imágenes aquí estamos trabajando en, ahora sí que en lo que viene siendo los arreglos en postproducción, allí, pues ayudando un poquito a la postproducción en lo que viene siendo los pequeños cambios, nuestra, la persona que nos edita, pues a, ella siempre anda trabajando también nosotros, este, y bueno, aquí mire, aquí tenemos a, a caray quién fue este chamacón, aquí tenemos a Mari Vande, aquí tenemos a Nicolás Rodríguez en Todas Mías, aquí tenemos a Erika, a Erika que también ya nos ha apoyado en algunas películas, más delantito, déjenme le busque otros personajes de esta producción, le mencionaba, es de los forasteros, mire, ahí tenemos a la potranca fina, Ana Jiménez Ruiz, a los que ya la conocen, los que trabajan en otras producciones, saben de que nos ayuda mucho, en asistente de dirección, y siempre se ocupa mucha ayuda, aquí tenemos a, mire, al garañón de garañones, este cachetón es el garañón de garañones, panzoncito, igual que yo, bueno, ahí están en la comandancia, y le voy a mostrar a otros, a otros que esperan mirar, miren, las locaciones son impresionantes, aquí tenemos, le decía, a otros de los actores, a Miranda, por ahí anda, mire, y vamos a mostrarle a otras personas que esperamos ver en esta película, el señor Bonifacio Jaime Salgarrense, ahí lo tenemos, y bueno, déjenme ver qué más le podemos mostrar, le comentaba, las locaciones son, son impresionantes, no es por nada, mire, tenemos a, ahí se van a golpear, este, y bueno, déjenme leer, le voy mostrando más, por ahí seguimos teniendo a las oficiales, mire, y, y esto es lo que hacemos, por ahí estaba, quien estaba, este, el señor, aquí el señor Soto, a Marta, Martita, la, la que nos ayuda mucho, la morra de Michoacán, se hace llamar, y bueno, aquí, aquí le tenemos algunas imágenes, ahí estamos, mire, ahí es una de las locaciones, y bueno, esto es para los que, para los que miran nuestras películas, dándole siempre las gracias, su siempre amigo Carlitos, y bueno, mire, se me cayó el celular, entonces, ahora, qué hago, qué hago, qué hago, cómo lo regreso para, para atrás, bueno, ahí lo tenemos, este, y siempre, siempre estamos trabajando, ahí vienen, mire, ahí viene un servidor, ahí vienen varios de los actores, locaciones tan impresionantes, no es por nada, este es Los Forasteros, una de las películas, mire, le mostraba, le decía las, las, las locaciones impresionantes, aquí estoy en mi pequeña oficina, donde se hace los, los libretos, aquí se escriben las historias, y pues siempre contento y orgulloso de tantas personas que miran nuestras películas, ahí tenemos al joven, antes le decía al niño, ahora es el joven Cristian, mi hijo, que aparte de estar actuando, está haciendo el audio, y bueno, pues ahí le, le estaba mostrando las locaciones, mire, son impresionantes, le decía, bueno, pues aquí tenemos a, déjame ver si le muestro más locaciones, ahí tenemos, mire, tenemos a Roberto, que anda en la pesca, ya tiene una mojarra por ahí, ya la trae del cuello, a caray, pues las mojarras no tienen cuello, están como un servidor, pero bueno, ya la trae del chongo, y le mencionaba, gracias a todos los que miran nuestras películas, pero en un par de días, no se pierda, Mujeres, Disque de la Vida Fácil, otra producción de Tecate Films, despuesito, unos días más, llegaría esta producción de, de los forasteros, y, y más despuesito tenemos La Potranca Fina, La Maldición del Tesoro Embrujado, y a la gente por allá de Las Vegas, nos vemos el, el 3 de diciembre, que estaremos en el rodaje de la película, Feminicidio en Las Vegas, una película que, pues, promete mucha acción, y, y por allá nos vemos en Las Vegas, Nevada, su siempre amigo Carlitos, bueno, pues para los que dicen, a, donde, donde radican estos chavos, estos cuates, ya no tan chavos, pero sí muy cuates, radicamos, a, en California, a, entre medias de, de Modesto y Fresno, California, está la locación de casi todos nosotros, en todo, en un pequeño poblado que se hace llamar Madera, California, pero, como nadie lo conoce, por eso, pues, no, no quiero decir el nombre, porque, a veces, a, me dicen, donde vive, digo, no, en Madera, y, pues, a, de ahí era Pinocho, entonces, a, Pinocho era un fracaso, y era de Madera, pero nosotros no somos fracasos, estamos haciendo todo lo que podemos, a, poco presupuesto, estamos haciendo varias proyectos, varias películas, ahí, mire, le mostraba una de las escenas que esperan en la película, los forasteros, y, aquí siempre estamos trabajando, aquí no importa si es sábado y domingo, aquí estamos trabajando, el día de mañana, dominguito, también voy a, voy a estar trabajando muy duro, y, y, pues, nuevamente, Las Vegas, Nevada, nos vemos por allá, el 3 de diciembre, por allá vamos a estar en, con películas, se me olvida cuando hacemos 7, 8, 9 al año, se me olvida un poquito, pero, feminicidio en Juárez, perdón, en Juárez, en, en Las Vegas, feminicidio en Juárez, es otra que viene el año que entra, allá sí vamos a estar en Juárez, pero, en diciembre estaremos en Las Vegas, Nevada, en la película, feminicidio en Las Vegas, que vamos a andar ahí, haciendo y deshaciendo, y vamos a, hacer que se respete la ley, y, pues, esto de feminicidio en, en, lo que, la palabra feminicidio es a, pues, algún psicópata que mata por placer, mata, mata por matar, y muchas de las veces mata simplemente porque, por género, porque está en desacuerdo de, de la mujer, entonces, algo tiene en su cabeza que no, que no es, que no son piojos, y está mal la persona, entonces, a ellos hay que ir, a, a enfrentarlos, pero, no le quiero decir quiénes son ellos, porque, a, allí así ya descubriría todo, la espere, por ahí para enero, en enero o febrero, en su pantalla, por lo pronto, lo que va a encontrar en su pantalla, mujeres, disque de la vida, vida fácil, perdón, y, dos mundos, una frontera, ya la encuentra en YouTube, y, bueno, pues, a, su siempre amigo, Carlitos, desde aquí, desde su pequeña oficina, mire, y, con su, no querés, déjame tapar esta marca, porque, no sé, mire, que es Coca-Cola, lo que tomo, bendiciones, hasta la próxima.